Yo me alegra muchísimo que estés en tu programa. Lo veo todos los días porque soy una admiradora tuya y regresarte es más buen mozo que nunca. Muchas gracias, mi amor. Bueno, es que tú sabes que estamos cuidando ahora mucho la salud y eso pasa también por, y es una invitación que le hago al pueblo, hay que cuidarse porque la salud es lo más importante que hay. Y una de las cosas que tenemos que cuidar es que el pueblo de Venezuela definitivamente es la salud del pueblo. 0412-377-3910, dígalo en su notipueblo para que lo sepa. Venezuela entera. ¡Habla, mi pueblo! Buenos días, Juancho. Caramba. Desde ayer me enteré que empezaba hoy de nuevo. Ay, Dios mío, dije qué alegría, Juancho, nuevamente. Bueno, Juancho, bienvenido. Te extrañamos muchísimo. O te extrañé porque yo vivo con Dios y la Virgen. Dios y la Virgen. Y bueno, bienvenido, de verdad. Aquí tú le das alegría. Nos da alegría en la mañana, de verdad que sí. Bueno, bienvenido, Juancho. Feliz día. Y a nosotros y a Juancho el Solidario le da alegría, alegría, trabajar para el pueblo de Venezuela y con el pueblo de Venezuela. Ustedes son la razón de ser del Solidario de la Televisión. El motivo de la vida de Juancho el Solidario de la Televisión definitivamente ya es trabajar por el pueblo de Venezuela. Ya es luchar con el pueblo de Venezuela. Ya es ir a la vanguardia en las luchas del pueblo de Venezuela. Su amigo y su... Y ese es el cariño que nos nutre. Definitivamente, ese es el respirar, pueblo. Tú eres mi aire, pueblo. Tú eres mi oxígeno. Tú eres mi medicina. Tú eres mi salud. Tú eres mi motivo de seguir adelante, viviendo y trabajando y cuidándose uno también. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad la que tenemos de acompañar en sus luchas día a día al pueblo de Venezuela. 0-4-12-377-3910 0-4-12-377-3910